Hola, mi nombre es Araceli Rodríguez Casanova y soy bióloga de profesión, maestra en ciencias en biodiversidad y conservación. Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y prácticamente desde el 2013 he estado realizando trabajos de investigación aquí en la Laguna de Zumpango. Bueno, la Laguna de Zumpango es uno de los remanentes que quedó de lo que fueron los grandes lagos de la Cuenca de México, que se unieron en algún momento formando un gran lago, sin embargo, bueno, por cuestiones de urbanización se fueron fragmentando, quedaron aislados. En esta parte quedó aislada la Laguna de Zumpango en la zona norte del Estado de México, en la parte norte de la Cuenca de México. Y bueno, esta se conectaba prácticamente con el lago de Jaltocan y el lago de Texcoco, que más bien mantienen aguas salobres, a diferencia de los lagos del sur, que tienen agua dulce. En el 2013 se decretó como parque estatal para la protección y fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango, lo cual incluye prácticamente lo que es el cuerpo de agua, que tiene aproximadamente 1860 hectáreas, un perímetro de unos 18 a 20 kilómetros, y también algunas zonas urbanas y agrícolas, algunos remanentes de vegetación, principalmente matorral, zonas de pastizales. El sitio fue decretado en este año para dar la principal prioridad al mantenimiento o la recarga de mandos acuíferos como parte de los servicios ecosistémicos que se desarrollan aquí en la zona. Y es muy importante debido a todos los bienes y servicios que nos ofrece. Bueno, no es la primera vez que la laguna está en este estado, prácticamente seca en su mayoría. Se presentó también momentos de sequía en el año 2013, que fue cuando iniciamos los estudios. Algo muy importante es que el hecho de presentarse estas condiciones en el ambiente quiere decir que prácticamente perdemos la mayor parte de la biodiversidad que podemos encontrar aquí, principalmente de especies acuáticas y aquellas especies como las aves, que son migratorias. Algo muy interesante que ocurre aquí en la laguna es que cuando se seca se va perdiendo toda la humedad que se genera y al ser un área que mantiene esa litre, pues quedan pequeñas pastas que se pueden ver en el suelo. Sin embargo, bueno, pues esto no se utiliza de ninguna manera aquí en la laguna, sino más bien es la característica de ser un lago, darle estas propiedades al suelo que aquí tenemos. Pero en muchos de los lugares no crece ninguna vegetación y no es utilizado por ninguna de las especies. La vegetación es muy importante, ya sea vegetación herva, sea arbustiva o arbórea, muchas de las especies lo utilizan para sus distintas actividades. Entonces es muy importante que nosotros podamos conservar toda esta parte ambiental. La laguna de Zompango es un sitio ecológicamente muy importante, debido a que en esta zona tenemos una alta riqueza biológica. Principalmente nos hemos enfocado, bueno, me he enfocado al estudio de aves. Tenemos ya registradas aquí en la zona 176 especies de aves y bueno, de esas especies aproximadamente 23 exclusivamente de hábitos acuáticos se reproducen aquí en la zona. Algo muy importante que tenemos que pensar es en estas especies que están aquí todo el año, anidan aquí y que podemos llegar a tener sus poblaciones. Entonces, tres de las principales que encontramos durante el monitoreo biológico del 2020 fueron el chorlotilio, la boceta americana y la monjita, de las cuales encontramos diferentes cantidades en número de nidos, asimismo de polluelos. Bueno, en esta ocasión nos encontramos un nido de aboceta. Lo que tenemos aquí, bueno, pueden distinguir el patrón de algunas marcas y lo que hacen muchas de estas aves acuáticas es mantener sus huevos camuflajeados a través de estos patrones de coloración. También los pollitos, una vez que nacen, tienen en su plumaje coloración que les permite ocultarse de los depredadores. Algo recomendable que nosotros queremos comentar, pues es que no se permita el acceso a más personas que no, bueno, que no sea con fines de conservación o de investigación, ya que, bueno, pueden muchas veces no verse los nidos, los pueden aplastar como nos ocurrió en este año. Varios nidos fueron aplastados por vehículos, los bicicletas, motocicletas, inclusive las personas pueden llegar a machucarlos. Entonces, en este caso, tenemos el huevito, está a punto de nacer el pollo, está picando aquí en la parte del cascarón. No lo voy a levantar para que no se, no moverlo, pero inclusive en algunas ocasiones lo que llegamos a tener es que podemos escuchar a los polluelos cuando están al interior del cascarón y los escuchamos vocalizar. Entonces, esa es una señal de que ya van a nacer los pollitos. Bueno, ahorita nos encontramos un nido de mojita, la especie es imantopus mexicanos. Y bueno, el nido tiene tres polluelos, uno está a punto de eclosionar, ya ha picado el cascarón. Nosotros le llamamos a estos pequeños pollitos que son nidífugos porque, si ven, ya nacen completamente llenitos de plumas. Tienen un plumaje camuflajeado que les permite perderse en el ambiente y estar protegidos. Y bueno, algo interesante que podemos ver es aquí una pequeña estructura que tienen, que le conocemos como diente de eclosión, que es con el que el pollito, una vez que está listo para salir del cascarón, pica y con él se logra abrir. Estas especies son ampliamente, se encuentran ampliamente en el centro de México en distintos humedales, pero la laguna de Zumpango es uno de los sitios más importantes para su anidación. Cuando hablamos de riqueza biológica en la laguna de Zumpango nos referimos a muchas especies, entre ellas varias de mamíferos, anfibios y reptiles, dentro de estos algunas lagartijas, culebras de agua principalmente son las que hemos encontrado. También encontramos una gran variedad de algunos insectos, principalmente en cuanto a las aves, tenemos que cerca del 50% de las especies que están representadas aquí son de hábitos acuáticos, por lo que es muy importante mantener los niveles de agua en la laguna. Otras especies de aves de las que podemos encontrar aquí son varias especies de calandrias, colibríes, gorriones, por ejemplo. Entonces todas estas especies cumplen una función en el ecosistema y bueno, a través de la conservación de su hábitat podemos proveer algunos otros sitios para obtener una mayor riqueza. En la actualidad nos encontramos dentro del programa de aves urbanas representando a Zumpango y lo que estamos haciendo a través de esta colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es promover y llevar a la ciencia ciudadana hasta sus casas y que puedan colaborarse científicos, apoyarnos en las observaciones, generar monitoreo comunitario desde sus casas, desde las herramientas que ustedes puedan tener y bueno, todo esto con la finalidad de promover la conservación de la biodiversidad en el país. Particularmente nos toca la zona centro en Zumpango, que bueno, es de vital importancia para una buena salud del ecosistema y una buena salud para nosotros los seres humanos.